¡Suscríbete! Esta mañana Lucas quiere desayunar en la cama Se cree que está en un hotel o algo Voy a ver que satisfacerlos ¿Y esto? Mami, buenos días ¡Hola! ¡Hola! ¿Para dónde es ese? ¿Para qué habitación? Para la habitación del señor Lucas Bernal Señor Lucas, aquí es su desayuno Espero que sea al gusto ¿Le gusta a usted? Aquí Ok Es como un castillo real Con torres y flanches Y todo ¿Eso fue lo que usted pidió señor Lucas? ¿Si? Buen provechito ¿Cómo huele señor? Bien ¿Quiere ver algo en la televisión? Señor Gracias Señor, es un placer Un placer servirlo ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Hoy huele ¿Eso es uno? no es una sorpresa para mí también oh, ellos son calientes ¿qué? quiero este eres lo máximo Richie bueno, mejor dicho Jake tengo a Robert Bravo conmigo ahora se lo ha pasado aquí pelando papas, haciendo tostones y todo lo demás y está bravo porque no lo estaba grabando ¿y los que tienen los bromas no son buenos? no, es bueno ¿crees que se comien con los bromas? ¿crees que? ¿estamos vivos? pelaste papas pelé papas, hice tostones tostones ensalada de aguacate perfecto, perfecto, gracias man y aquí la doña ¿qué has hecho tú? arroz arroz no, tostones no fricasé, ya estoy nerviosa fricasé fricasé de pollo, a ver este de la calidad del cobre de William Lane ¿qué? mira, mira esto ah, la revista de comprar todavía, mira los papás más sexy a Chayanne, ¿quién es este? a el James este Aarón 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 Díaz con camisa puesta que raro Ricky Martin Erick Leppi ¿y este quién será? ¿y este? al lado de William Levy William Levy sin camisa yo con camisa bueno, como tiene que ser ¿quién es este? ¿quién es este? no sé Horacio Pancher Cristian Fabián y Tony está bien pero esa foto de William Levy es del año 80 él no está así ya no seas envidioso en todo momento su talento como presentador es inagotable le inyecta una energía especial a la voz Kids tanto así que se ha vuelto uno de los conductores favoritos de la habla hispana para él su familia es primero como lo demuestra en las fotos que se toma con sus hijos en las cuales hasta posan vestidos igual ¿qué dice ahí? Jorge, 40 años 40 años bota eso ¿qué revista es esa? ¿a ver la portada? TV novela muy bien gracias TV novela todavía no entienden por qué estamos yendo a Toy Salos a esta hora sobre todo cuando son las 9 y 18 y Toy Salos cierra a las 9 y media ya estamos aquí ¿qué vas a comprar? ya no voy a decirte ya no voy a decirte no me vas a decir ¿por qué? porque no es un secreto es mi secreto es tuve ah pues está en la tienda es tuve es tuve es tuve es tuve tuve es tuve es tuve es tuve es tuve es tuve es tuve ¿qué está haciendo este niño? ¿Qué hacemos aquí ahora? ¿Otra parada más? ¿Qué quieres? ¿Cuánto te quedas? Papi, ¿qué hacemos aquí? A mentes ¿A dónde? A mentes ¿Qué quieres? A mentes de leche Oh, ¡yummy! ¡Yummy! ¿Cuál es ese? Dulce leche y cocucing cream ¿Estás a dieta? Ahorita, en este momento ¿Te gusta, mami? Vámonos ¡Chao! ¡Let's go! Vámonos 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 Gracias por ver el video.